Música Desde las instituciones públicas debemos siempre buscar a los mejores aliados para lograr llegar a todos y cada uno de los objetivos que nos marcamos en los distintos programas. Y Cruz Roja es de las instituciones, digamos, con mayor relevancia, sin lugar a dudas, con mayor prestigio y sobre todo la trayectoria que tiene en España y también en nuestra región es de estar pegada verdaderamente a los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas y eso nos supone, en definitiva, poder llegar con mayor facilidad y con mayor eficiencia. La sociedad mejora, sí, verdaderamente, igualdad. Y ese ha sido uno de nuestros principales puntales en los últimos años, profundizar en las políticas de igualdad, en aquellas que buscan la no discriminación y también la protección de las mujeres que, desgraciadamente, todavía tenemos que proteger de algunos hombres, que hay que decir hombre, pero que en cualquier cosa para mí tendrían otros calificativos. En cualquier caso, este programa que abrimos con la Cruz Roja tiene como objetivo fundamental proteger a los niños y a las niñas. A los niños y a las niñas que viven violencia como consecuencia de un padre maltratador hacia la madre. Por lo tanto, no solamente tenemos que trabajar para buscar la protección de las mujeres, sino que, además, si queremos proteger verdaderamente y de forma integral a las mujeres, hay que proteger a los niños. Y es duro decir que haya que proteger a los niños de su padre, pero en ocasiones hay que proteger a los niños de su padre, también para proteger a la mujer. La violencia de género es aquella que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Se trata de una vulneración de los derechos humanos, así como el símbolo más brutal de desigualdad existente entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. La labor de Cruz Roja para apoyar y acompañar a las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de la violencia de género se realiza de una forma integral y transversal desde diferentes áreas de conocimiento de la organización, principalmente desde la inclusión social, empleo y educación. Otro aspecto preocupante está relacionado con la violencia ejercida sobre hijos e hijas como forma de control y amenaza a la madre. Cruz Roja realiza acciones para la prevención y recuperación a las mujeres e hijas en riesgos y o dificultad social mediante el servicio a templo, que se basa en la utilización de telefonía móvil y telelocalización, facilitando que las mujeres víctimas de violencia de género cuenten con una atención inmediata y a distancia las 24 horas del día, los 365 días del año. Las principales actividades serán la difusión y captación de los participantes, elaboración y diseño de la metodología y herramientas de participación infantil, talleres de autoexpresión con niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia de género. Se identificarán los factores concominantes a nivel personal, ambiental y estructural como elemento clave donde las entidades públicas y actores implicados en este problema deberían dirigir sus esfuerzos, así como otras actividades en el entorno comunitario orientada a sensibilización y o interlocución con agentes clave y actividades de acompañamiento educativo, salud y medioambiente y de ocio y tiempo libre para niños y niñas de mujeres víctimas de violencia de género.